bienvenidos a cocina con adela en esta ocasión les traigo una nueva receta les voy a estar compartiendo la preparación de las deliciosas pupusas de chicharrón con queso vamos a empezar poniendo el comal ahorita para que se caliente y poder asar los tomates tengo una cebolla roja voy a estar usando tomates de este tomate roma estaré usando un aproximado de unos 12 tomates porque quiero bastantita salsa este cuando les sobra salsa ustedes la pueden poner en una bolsita al congelador y la usan en otra ocasión que ustedes quieran volver a hacer antes de llevarlos para el comal le estoy quitando les el ojito y se van a poner asar de esta salsa ya se las he compartido a ustedes anteriormente la preparación de ella se las he compartido este asada raspada de muchas maneras aquí se las estoy compartiendo de otra manera que también a mí me encanta hacerle y queda bien sabrosa vamos a estarlos poniendo a asar el jalapeño igual son 12 tomates los que tengo por acá vamos a empezar con el repollo ahora sí miren ya está lavado y se va a picar se lo voy a mostrar cómo picarlo manualmente pero también tengo una máquina que también allí lo he picado y queda muy bonito y más rápido algunos tomates de estos ya los voy a ir removiendo porque ya están asaditos miren que están bien maduritos por eso es bueno que estén bien lo más maduros posible al hacer la asada tiene un sabor y un gustito bien rico y bien exquisito repollo lo tenemos de este lado ya lo tenemos picado la cebolla la partida en cuatro partes para que no batalla la máquina para molerlo verdad y bueno ya está la salsita y miren bien molida que quedó ay dios mío bueno la vamos a reservar por acá a la cacerola le vamos a agregar aceite como condimento ajo molido y un cubito de consume de pollo este es un poquito de pasta de ajo también que le estoy aquí agregando que acabo de agregar la salsa ya va a quedar bien sabrosa porque el sabor de lo asado es un sabor exquisito vamos a ponerle este otro se le va a poner también sal y pimienta y comino le estamos poniendo por acá también sal y se va a dejar acá hasta que se espese vamos a poner de este lado la carne de puerco este qué tipo de carne es la recomendable para hacer las pupusas de chicharrón la parte más blanda del animal es la que a mí más me gusta usar por ejemplo cachete lomo o cualquiera que ustedes quieran lo importante después que la preparen bien porque ahí va a estar todo el sabor vamos a revisar cómo va la salsita de tomate miren ya se está consumiendo a que quede espesa y ahí pues dependiendo qué tan espeso ustedes lo quieran aquí a esta carne le agregué tres ajitos de este lado tenemos la zanahoria ya que el repollo ya está listo para hacer todas las cosas y estamos trabajando con todo al mismo tiempo y esto esté rapidito las pupusas no son difícil de hacerla al contrario es algo muy fácil muy rico y puedes hacer suficientemente cantidad para que te rinda para unos tres días vamos a poner de este lado el repollo está todo el repollito se ve bastante pero después que se pone ya en el vinagre se encoge o se hace más poquito zanahoria vamos a revolver yo creo que con esta zanahoria tiene no creo que necesite más también la zanahoria si ustedes la quieren hacer así en rebanaditas y no rasparla es otra manera que también se puede hacer ya que aquí este hay muchas formas de hacerlo lo importante que ustedes lo hagan y verán que no se van a arrepentir si a la primera ustedes fallan en algo no sé ustedes este vuelvan a dar que uno aprende con la práctica otra de las cosas que no debe de faltar por nada del mundo es el orégano el orégano le da un toque exquisito miren bien mezcladitos y bueno ahorita vamos a preparar el vinagre con el agua sal le estamos agregando ahí y aquí lleva van a ser ustedes que es bastante sal fíjense que el vinagre consume bastante sal porque es ácido bueno le estaré agregando dos tazas de agua vamos a empezar poniéndole media taza de vinagre y eso es dependiendo lo ácido que ustedes lo quieran le agregue dos tazas de agua aquí lleva media taza de vinagre vinagre de manzana mía hay vinagre de vegetales de verduras pero el mejor para mí es el de manzana o el de piña al parecer lo siento bien al parecer está bien de ácido si ustedes quieren más ácido entonces le agregan la otra media taza pero para mí hasta ahorita le he puesto dos tazas de agua y media taza de vinagre de manzana esto queda riquísimo con cualquier comida que se haga queda sabroso también otra cosa que les quiero decir este curtido lo mejor es que ustedes lo pongan en un bote de quebrar se puede decir que ya la salsa de tomate ya es pan comido como decimos nosotros el curtido igual lo voy a raspar para molerlo porque la pupusa uno de los problemas que las personas tienen a la hora de hacer pupusa es que no preparan bien el queso con el ingrediente o el problema también número uno sería la preparación de la masa si tu masa está fea el ingrediente podrá estar lo más sabroso del mundo pero no te van a quedar como tú esperas ya tenemos el quesito aquí preparadito la leche esta es mucha leche pero les quiero mostrar en cantidad esta es una taza tengo dos máquinas para aquí en mi caso verdad ustedes me han visto la que muele fino y la que muele un poquito allí para queso y para para el chicharrón para pupusa me gusta mucho esta porque ésta te lo deja de una manera bien bonito y la otra me lo hace como chicle o sea cada máquina tiene el propósito diferente bueno vamos a ponerlo acá así como ustedes pueden mirar una vez que lo haya puesto acá y ya lo tenga preparadito lo voy a llevar al refrigerador para que no pierda la consistencia que va a agarrar ahorita porque como me hace falta preparar este la masa pues por eso les estoy dejando saber bueno le vamos a poner un chorrito de leche la leche para que es la máquina no dé problema de molerlo bueno vamos a aprender la máquina la vamos a poner ahí cuando ya se empieza a hacer como bolitas como pelotos hito es el punto de él miren ve qué bonito esta vez porque creen que lo hago así porque agarra la textura la suavidad y cuando tú estés haciendo tus pupusa e incluso te va a servir para para los para la gordita para los arepas y todo ese tipo de cosas que les he mostrado a ustedes anteriormente en los vídeos anteriores te va a servir para eso es que este ya agarró como lo estaba esperando verdad así es que mira no está aguado pero tampoco está duro al contrario miren que una masita suavecita quedó que aquí que ustedes lo amasan se siente e incluso se siente como masa para tortillas vaya porque me entiendo vamos con la segunda preparación de otro queso miren la leche que usan el queso anterior fue media taza en las tres libras se puede decir y ahora voy a estar preparando otro queso para darle el sabor a la masa vamos a poner esta maquinita acá ya la tenemos lista este queso es queso salvadoreño es queso fresco le voy a poner un poquito porque no lo quiero moler todo me chiquito como quejas de rin lo hace bien molido vamos a sacar los chicharrones bien lo voy a sacar todo esta carne se puede decir que ya se coció y la vamos a pasar por aceite seguir con la preparación de los chicharrones aquí tenemos aceite de este lado tengo miren albahaca este es para que le de un sabor bien sabroso a la carne miren como se ve aquí la vamos a dejar sufriendo y la vamos a tapar porque tiene que quedar bien doradita ya que este cuando uno hace los chicharrones la carne ya tiene que estar cocida cuando se le pone adentro de la masa porque ya después la pupusa no es que va a cocer la carne sino que ya tiene que estar ya cocida ya a la carne hay que estarla meneando constantemente para que vaya agarrando pues un colorcito bonito miren a los chicharrones ya se puede decir que esto unos tres minutitos más lo voy a dejar acá y ya lo vamos a estar retirando para prepararlo con el resto de las cosas estoy revolviendo bien allí para que no se vayan a quemar bueno vamos a seguir con este esta parte cita porque voy a picar un poquito de cebolla vamos a picar cebolla la que le vamos a poner a la carne y la quiero picarla para que no quiera decir los pedazos no están grandes miren la voy a poner en este contenedor ya lista para cuando le agregue la carne y de este lado vamos a poner el chile de este chile verde que no pica vamos a retirar la carne ya miren bien bonitos están los chicharrones la estamos quitando hasta para comérselo con una tortilla calientita bueno aquí ya sólo le va a hacer falta el tomate se llevó la mitad de una cebolla y un pedacito más y la mitad de un chile verde los tomates no los pongo a la máquina porque esto lo necesito que salgan así este con juguito para que la máquina no tenga problema de moler la carne miren mis manos también limpia ustedes saben que uno en la cocina una de las cosas que siempre tiene que estarse lavando las manos uy ay dios mío dios guarda estamos poniendo ya la carne aquí está calientita lo mejor es esperarse que se enfríe pero como yo la vamos a estar preparando ya le vamos a agregar aquí mismo también sal porque no le hemos puesto sal un poquito de pimienta y comino de igual manera también se le va a poner miren así estoy sacando los pedazos otra de las cosas que le voy a agregar va a ser consume de res y luego se revuelve se revuelve este es el gusto que tiene el chicharrón este es un sobrecito de consume de res le agregué la mitad pimienta y comino y bueno y ya se revuelve bien para prepararlo y aquí en esta maquinita se va a ir poniendo acá si ustedes tienen una máquina que les dé problemas probablemente van a tener que picar más finamente la carne esta máquina es lo que tiene que se porta bien vamos a ver cómo va vengan para acá miren aquí depende mucho de ustedes si ustedes lo quieren más finamente se deja otro ratito no le agregado agua no le agregado nada solamente con el puro juguito del tomate en mi caso yo sí lo voy a dejar así porque a mí no me gusta muy remolido la salsita ya está ya está despesa común pues la quería entonces ya la pagué de este lado tenemos el comal y lo he aprendido a temperatura media bueno vamos a sacar la carne de acá para empezar a preparar la masa y ya estamos ya en los últimos pasos finales miren qué bonita salió no quedó muy molida pero tampoco quedó este así pues que esté en grande miren y no está mojada mojada está seca porque si ustedes le agregan algo a esto y la deja muy aguada cuando ustedes le pongan adentro el rellenito esto va a estar muy aguado así que esto tiene que tener una consistencia muy bien porque hay que mezclarle queso y eso se vuelve todavía un poquito más aguado vamos a empezar con la preparación de la masa les voy a explicar un poco antes de comenzar porque esto es algo muy importante que ustedes necesitan saber si ustedes quieren preparar la masa de esta harina que se llama pan que es harina venezolana muy rica de por cierto este la cantidad de agua que le van a agregar ustedes va a ser más porque ésta consume más agua que la harina que es de méxico que se llama masek ambas harinas son muy buenas yo he usado las dos marcas y son excelentes nada más que cada una de ellas trabaja de diferente manera por ejemplo ésta tiende a hacerse pelotitas un poco más rápido ésta te da un poco más de tiempo para que la amases y la suaviza y pues la puedas preparar bien así es que bueno en mi caso vamos a mezclar las dos ok yo les voy a compartir las cantidades exactas que estoy usando para usar ambas harinas pero si tú quieres saber en específico acerca de la harina más seca ya les compartí un vídeo relacionado con cómo preparar la masa para pupusa con la harina más de igual manera también les compartí la preparación de esta harina que se llama pan ahora si ustedes no tienen de ninguna dos de estas harinas pueden usar cualquiera de otra marca pero que sea de maíz esta es harina para hacer tortillas de maíz entonces aquí ya lo pese y ya las tengo lista para que ustedes puedan ver las cantidades exactas de este lado tenemos una libra este es de la harina más seco de este otro lado tenemos dos libras que es de la marca de pan ok así es que en total van a ser tres libras estas son las dos libras de harina de la marca pan harina venezolana está el sabor que tiene es muy rica tiene un sabor a maíz nuevo y este de la harina más seca está también la he usado y de hecho es mi preferida también o sea yo trabajo con cualquiera de las dos el sabor que tú le vas a dar a las pupusas va a estar en los preparación de los ingredientes aquí estoy mezclando las dos como ustedes ven en seco las estoy mezclando verdad vamos a remover el cuerito vamos a estar usando dos cubitos de pollo dos de esto esta preparación de las pupusas de las he compartido en varias versiones diferentes para que también puedan ver las otras que tenemos aquí en el canal pero la cosa es que ustedes aprenden porque aprenden sal más o menos así aproximadamente es como una media cucharada y bueno margarina y mantequilla por aquí está pienso yo que una cucharada aproximadamente ahora viene una cosa importante que les quiero explicar es voy a tomar un poco más de tiempo en explicarles esto a ustedes porque en ocasiones anteriores me han dicho que este que se tienen problemas especialmente en la masa para que la masa a mí me quede suavecita y quede una consistencia excelente una de las cosas que hago es amasó la masa con agua fría y con agua caliente ahorita vamos a dejarle ir el agua caliente este es agua caliente dos tazas de agua caliente le agregado acá y bueno vamos a ponerle el agua fría aquí mismo porque aquí es donde se puede hacer este pelotitas ok así es que uno tiene que ponerse abusado acá y van dos tazas más de agua fría vamos a mezclar rapidito sin miedo y sin lástima ven tiene que quedar una masa suavecita dócil y todo es también en ocasiones anteriores me han dicho la masa no lleva esto no lleva el otro recuerden que el salvador aunque es chiquito es un país pues pequeño cada lugar o cada departamento tiene su manera de preparar los alimentos aquí yo les comparto de la manera como yo lo hago y créanme lo que si lo tratan no te vas a arrepentir de hecho me vas a platicar después que te quedaron riquísimas qué bonito aquí ves yo solo pudiera estar poniendo la paila aquí que le cayera el agua acá pero como quiero medirles las cantidades a ustedes pues aquí tengo la taza medidora para que ustedes puedan mirar miren van a decir de un solo le dejo ir el agua así porque yo ya 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 esta ya me la yo ya sé cómo funciona y cómo trabaja y por cualquier cosa ok les voy a explicar es su masa llegase a quedar muy aguada con un poquito de masa más lo soluciona o si llega a quedar muy dura pues le agregan un poquito más de agua ok pero de que les queda les queda y les queda porque les queda todavía está bien dura ahora si ustedes ven esta masa dirán ustedes pero ya se pueden hacer las tortillas con esto esto está durísimo yo no puedo hacer ni tortillas ni sopes ni ni nada con esta masa sigue dura yo para la suavidad le voy poniendo agua mirando la cantidad de que va necesitando ven todavía sigue estando dura le vamos a agregar yo pienso que ahora se lleva una taza lo más seguro una taza más de agua entonces han sido seis tazas de agua fría siete tazas con esta de agua fría y dos de agua caliente son en total 9 ok 9 tazas de agua que he sacado pero les repito si ustedes la van a hacer de pura harina más seca va a ser menos la cantidad porque esa lleva menos agua la que es más tragona en agua es la marca pan y con esa harina si es si solo la van a hacer desde pura de esa harina tienen que ponerse más abusados todavía a revolver más rápido porque ustedes en la meta de ustedes va a ser evitar a toda costa que agarre o se hagan pelota por ejemplo es también ya está quedando suavecita en esta mesa de trabajo la vamos a poner esta mesa ustedes saben yo las limpio todos los días porque estas son parte de la cocina fíjense ustedes tienen que lograr esto de que su masa quede suavecita porque allí es donde está el punto mis corazones y su pupusa se revienta su pupusa se les abre se le sale el relleno el problema puede ser en la masa o puede hacer en la preparación le vamos a dar un toque riquísimo es le vamos a poner queso mozzarella aquí que le vamos a poner queso mozzarella háganlo y no se van a arrepentir también le vamos a poner del queso que habíamos raspado sin lástima sin lástima las cosas para que queden rica uno no tiene que ser tacaño para poner uno tiene que ponerle lo que se debe de llevar como se integra mejor va que bonita esta vez fíjense dígame a ver ustedes si no está suavecito no está va a quedar si ve chiquito estas pupusitas se tienen que portar bien porque ustedes tienen que demostrarles aquí a mis suscriptores que que uno no importa en el lugar que uno esté uno puede hacer las deliciosas comidas vamos a preparar el chicharrón más o menos ahí y una cantidad y que uno considere de que esto hay que suavizarlo también miren la masa qué bonita quedó cabalito las nueve tazas de agua se llevaron bien suavecito que que el queso con con el chicharrón por esa razón que ustedes observaron yo me llevé el queso para el refrigerador porque si lo hubiera dejado afuera iba a perder consistencia y se iba a poner más aguado y miren aquí ve con el mismo lo húmedo que está el chicharrón este se está amasando perfectamente ven que suavecito está esto es lo que ustedes tienen que tratar a toda costa suavidad número uno en la masa y suavidad número dos en la preparación de cualquier ingrediente que las vayas a hacer miren para dar vueltas tengo estas dos en anteriormente me han dicho que con esta voy a rayar el comal fíjense que siempre la he usado y hasta ahorita no ha tenido problemas pero también está esta de silicón de la espátula que no deben de usar es una que es de de plástico porque se empieza a quemar de acá y cuando está ya todo chirizo quemado de acá te rompe la pupusa lo vamos a mezclar con aceite esto ayuda para que no se pegue la masa en las manos y la podamos deslizar más fácilmente o si quieren usar pura agua de igual manera también se agarra ven fíjense mírenme fíjense lo suavecita que está bien suavecita y está en un punto vamos a hacer la bolita más rápido ahora hacer un huequito acá con los puños así se le pone el relleno aquí adentro se me cayó y también quiero que ustedes miren fíjense vamos a subir para arriba esto lo puedes aplastar pero si lo aplasta lleva mucho exceso de masa esto siempre se le remueve o se le remueve aquí y ahora fíjense ya la sellé yo misma se vuelve a mojar la mano ok si ustedes quieren redondear redondean y si no no hay problema ahora viene la vamos a poner aquí al comar la pupusa no tiene que quedar ni muy gruesa pero tampoco ni muy delgadita estas quedarán sabrosísima y si ustedes ven yo le pongo suficientemente cantidad es por esa razón que a veces va uno comer pupusas a lugares así y se siente pura masa es por lo mismo porque lleva más masa que quede el rellenito adentro ven que rapidito se echan vez cuando la masa tiene su punto y la preparación igual les va a quedar unas pupusas excelentes vamos a poner la cacerolita aquí donde las vamos a empezar a poner miren chulas chulas de chiquito esta le hace falta para dar vuelta la espátula no la hagan así tienen que hacer como curviadita para abajo la levanta y sosténgala yo no la sé sostener con esta pero pues les quiero compartir con esta que es de silicón ven les voy a mostrar otra manera que también tengo para mostrarles a ustedes especialmente los que tienen problemas aquí acabo de poner un plástico verdad vamos a agarrar un poquito de masa se las voy a tratar de compartir como yo mire vamos a hacer pues un huequito verdad así un huequito un huequito un huequito está mirando luego se le pone el rellenito adentro lo empuja así ven lo empujan a que quede el posito y ven por abajo ven por acá luego suben la masa para arriba para arriba y para arriba y se le quita el exceso se moja la mano con aceite y agua ahí tenemos le vamos a poner el otro plástico vamos a empezar a pegarle y girar ahí vamos a ir mirando qué tan gordita va quedando pero ya cuando miremos una tamaño y más o menos se redondea por si quedó chueca me están viendo y luego se trae para acá así las pueden hacer también es que si ustedes ven la masa mía está bien fácil de de que yo las pueda manejar es por lo mismo porque quedó suavecita quedó suavecito el ingrediente y quedó suavecita este la preparación esto que a veces se sale de un poquitito así no se preocupen eso es riquísimo ya cuando usted la miren que están doradas de ambos lados ya se van sacando porque la pibusa es sabrosa alguien saliendo del comar ya tenemos esta chulada por acá ya están ya listas y calientita dios guardia ahí la abrimos bien porque la puedan mirar usted entonces esto ya va a estar para que vean este el gruesor de la pupusa a que creen que vamos ahora a que creen nos vamos a servir ahorita unas exquisitas y deliciosas pupusas de chicharrón con queso así es que espero que hayan aprendido algo de este vídeo que se les ha compartido y estamos sirviéndonos este curtidito miren ve dios guarde mmm riquísimo y exquisito y el olorazo que chame bueno de este lado tenemos las pupusas las que yo me voy a comer que son las últimas salieron bastante mira aquí tengo este poco está lleno aquí bueno nos vamos a servir un poquito de salsa salsita y vamos a apagar este asunto por acá que esto está caliente está que quema miren ve wow esto sí que cuántas se comen ustedes yo cuando pues me gusta a mí me como unas tres pupusas si es que bueno cero dieta ahora cero dieta ay dios mío está calientísimo vamos a esperar que se enfríe un poquito porque está que arde ahorita miren ay dios mío miren wow qué rico qué rico así ve un buen puño así ve de curtido estos son deliciosas caliente frías y me gustan pero las preferidas son calientita nos vemos hasta un próximo vídeo adiós